¿Pero quién te llama? Primero que me llamó una... El ratón. Ayer por la noche fue... Bueno, me llamó los dos ratones. Me llamó Armando. Me... Fíjate... ¿Pero es que por lo de la borda? ¿Lo que saca la borda? No, por lo de la entrevista de Pinto. ¿De Pino? Pero es una entrevista. No, no, pero me llamaron diciendo... Joder, no, macho, muy bien la entrevista. No, no. ¿Ah, sí? No, eso. También me han mandado como empresario a Alibas, ¿no? Uy, es que es verdad. Bueno, no me han mandado. Fui yo, vamos. A mí no me mandaba ese soplapolla. Pero... Sí, sí. No, pero me hace gracia porque... Te habían hecho caro, sí. Me hace gracia porque me han dicho, que no lo he leído, me han dicho que... que dice... Y unas notas de Andorra sobre el rey. Dice, yo soy monárquico. Yo... Ah, sí, sí, sí. Yo no la he visto. Si no hubiera estado, se lo hubiera dicho inmediatamente al rey. Se cae patoso. Dice el tío, apúntelo, apúntelo. Sí, sí, es que soy monárquico. Es que soy monárquico. Es que soy monárquico. Apúntelo, que soy monárquico. Y dice, no, no, yo sí lo hubiera leído. Le suelta una hostia al CNI. Cuando dicen que la policía... Una cosa es el servicio de información y otra es el servicio de inteligencia. Le suelta una hostia al CNI. Que para el que entienda un poco es un aviso a navegantes. Ese hombre... Tiene poco... Está haciendo tiempo de recorrer. Yo creo que ya meterse... Ya ser también público... Es un error. Es un error. Pues a raíz de la entrevista de este pavo... Ya te digo, overbooking. Y la ha cagado. Mancho, una entrevista... No me he imaginado. ¿Qué? Cuando venía ayer para acá. Y por qué no sé qué, por qué no sale, no sé qué. Digo, ¿para qué dices? A todos los pueblos. Y por qué no sé qué. Sería cojonudo ahora. Digo, pues como para ti, tonto. Ya no me jodas. Yo solamente replico en sede judicial. Digo, pues como para ti, tonto. Gracias por ver el video.